Bienvenidos a esto, que es el ranking de la muerte. Bienvenidos a mi ranking. Hoy el programa está que arde porque está a mejor música en los videos de mi exclusiva. Andy Raid. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Y las galletitas de polenta. El grupo hit del momento con su hitazo. Último tema Londres. Raúl, mandale baricha, ¿verdad? ¿Qué haces, loco? Seguimos en el programa. Y esta vez vamos a la sección especial de bandas. Hoy visitando la sala de ensayo de un grupo que rompió todo Andy Raid. Andy Raid y las galletitas de polenta donde están a su quilombo. Hoy le vamos a contar cómo vivir y don que sacan esas canciones. Que tanto va a ser mover a tu hermana. ¿Cómo les va? Soy Andy Raid. Hoy te vamos a estar presentando junto al ranking de la muerte cómo convivimos en esta sala de ensayo y hacemos nuestros mejores temas y hitazos que pegan en esta sociedad. Hoy te vamos a estar contando a dónde tocamos, a dónde venimos tocando y a dónde vamos a tocar dentro de siete años. Fijate y no te lo pierdas. Andy Raid. Loco, ¿estás filmando? Bueno. Yo lo que quiero decir es que yo lo siento, loco, la música. En serio, lo que hacemos con Andy. Lo que hacemos con Andy yo lo siento una banda. Una banda, en serio. A Andy yo lo conozco hace 15 minutos, loco. Como pusimos un tema junto, yo soy parte de la banda. Yo llegué a robar. Yo llegué a robar y no robé más. Mirá. Tengo el arma, loco. Yo llegué a robar. La dejé ahí. Yo no robo más por este tipo, loco. Por Andy Raid. Me enseñó lo que es la música y lo que es Sentice. Lo que es Sentice así, loco. Tengo un bigote. Ahora tengo un bigote, loco. Ahora tengo un bigote. ¿Qué me seguís filmando? Ahora tengo un bigote, te dije. Gato. Hola, loco. Estamos acá, todos lizos. Ahí con Andy Raid nos pusimos a tocar. Bueno, yo lo conocí de chiquito. Siempre nos gustábamos así. Siempre tuvimos ganas de hacer algo juntos. Y bueno, salió esto. Está bueno. Y entonces, nada. La pintó, hacía un poco de música. Hicimos el último tren a Londres, viste. Vamos a tocar esto en muchos lugares. Este es el lugar donde con Andy componemos nuestras canciones. Hacemos de todo y la pasamos bárbaro aquí. Y lo de los bigotes es un tema especial de cada uno de nosotros. Andy Raid y las galletitas de polenta. Una banda que sonará en Jalisco próximamente. Capo mal, capo mal, capo mal. Mi nombre es Juan Maceta y quiero compartir con esto. Esto con ustedes. Capo. Era un 9 de abril. 9 de abril en la ciudad. El sol se despidió y la música creció. Yo estaba bien. Un tren a Londres. Una noche genial. Una noche para amar intensamente. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar y la música escuchar. Pero tú no estás y tengo que partir. Un tren a Londres. Un tren a Londres. Último tren. Un tren a Londres. Jamás Extrañándote Pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta Porque estoy pensando en ti No me puedo resistir ¿Qué voy a hacer? Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar Y la música escuchar Pero tú estás Y tengo que partir Un tren a Londres Última tren Un tren a Londres Yo solo he de él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!